Reconociendo la importancia de los ancianos en la sociedad y lo útiles que son, la coordinación del programa del adulto mayor en Ocaña, anunció que las actividades de esparcimiento y recreación seguirán haciendo parte de la agenda de los abuelos del municipio. Estas personas, esta población de adulto mayor, sean bienes atendidas, darles buena prioridad, ampliar la cobertura de los beneficiarios, en tanto el subsidio económico que se les están dando, pero siguiendo también las directrices, los lineamientos que nos da el Colombia Mayor, que es la entidad, porque como esto es un programa a nivel nacional, entonces básicamente tenemos que seguir los lineamientos que tiene esta entidad. Y otro reto fundamental es darle mucha participación e integrar a muchos, digamos, personas mayores, adultos mayores que no están recibiendo subsidios, pero que pueden participar en muchas actividades, que se pueden beneficiar aquí trabajando articuladamente con todas las instituciones del municipio, básicamente con las dependencias de acá de la alcaldía municipal. Quienes no cobran el subsidio podrían quedar por fuera del programa, por lo que desde ya se recomienda estar pendientes de las fechas y lugares de pago. Quienes no cobran el subsidio,